El cielo se llena de estrellas, y yo como ellas, tan lejos de tu amor. No sé, si vuelvo a verte un día, hoy sé, que no tengo alegría por ti. Mi corazón callado está, porque tu amor me falta, porque no estás aquí. Yo quiero saber si me amas, si tu voz me llama, si vives otro amor que da calor a tu mirada. Sin ti ya no soy nada, y todo terminó. Amor regresa para continuar, aquel de amor que sin final dejamos de vivir los dos. Será la más hermosa realidad, y solo eso bastará, para olvidar mi soledad, para vivir por ti. Yo sé, será difícil para ti, tratar de nuevo y comenzar, lo que no pudo ser jamás. Dirás, lo nuestro bello fue y ya, en el recuerdo quedará. Será mejor para los dos, será mejor así, te juro será diferente, el mundo y su gente. Si vuelves justo a mí, pues sé, no habrá más lejanía, y esta tristeza mía, de mí se borrará.